Evelyn, Yanira al principio dice que ella actuó así porque vos primero te metiste con su familia a opinar. ¿Qué pensás que fue lo que a ella le molestó, de lo que vos dijiste? Yo hablé de su marido poniéndole un puntaje número 10 como hombre que la estaba acompañando. Yo me metí con un macho, con un hombre, con su marido, no con una criatura. O sea, desvirtúa todo. Y después cuando la apretás, en lo de Mirta Legrán, se larga a llorar. Bueno, no sé, que lo solucione. Así por Twitter no lo soluciona. Va por mal camino. ¿Hablaste con su hija? Se metió con una criatura y se metió con otra criatura más porque se confundió de persona. Con lo cual está en un doble problema ahora. Que lo solucione como se soluciona. Con ovarios, flaca. Ovarios. Bacaron un segundo, Evelyn. Uy, está bien. Y no, yo me tiró con la hija, está bien. Y te quiero aclarar algo, si me permitís un segundo. La escuché hoy a Mariana decir que era culpa mía porque yo expongo a mis hijos. Los hijos no los podés esconder, Mariana. Los hijos nos acompañan. Nosotros en Bendita estamos acostumbrados a todos andar con nuestros hijos. Cuando tenemos una cena, un viaje o demás, todos estamos con nuestros hijos. Absolutamente todos. Desde Beto, desde Edith, desde El Teto, desde Gastón. Todos estamos con nuestros hijos porque nos acompañan en nuestra vida, porque no tenemos nada para esconder. Mostramos a nuestros hijos porque somos buenos padres y los amamos. Con lo cual no tengo que esconder a mi hija, Mariana. Estás confundida. No se guardan los hijos en un placar. Se muestran, ¿sabes por qué? Porque son el futuro de esta sociedad. Y con ellos no tenemos que jugar y los tenemos que defender. Y si nadie puede defender en esta sociedad a los chicos, yo a mi hija la voy a defender. Yanina Latorre con mi hija no se mete. Y va a tener que pedir las disculpas que corresponden. Y se las voy a aceptar. Se las voy a aceptar como hay que saber aceptar las disculpas. Porque si no, no te puedo contestar. Yo no dije que hay que esconder chicos. Eso lo estás diciendo vos. Yo lo que dije es que era culpa mía por exponerlos. No, que hable sola porque yo con los gente loca. No, no hay onda de ustedes. Yo con gente loca y... No, no, loca no. Yo no hay onda. Está bien. No, no, no. Atrasás, Mariana. No, no. Atrasás. Atrasás a vos. Estás poniendo mi voz a vos, Mariana. Yo no dije que hay que esconder a ningún hijo, Evelyn. Otra más que no pueden contar una conversación, Mariana. Ya tenés que agredir. Tenés la escuela, Yanina Latorre. Escuchá. Más que un terapeuta tendrías que ir a un otorrino porque estás con problemas de oídos serios, placa. Todo el tiempo transcribesás las cosas. Yo no dije que hay que esconder a ningún chico en ningún placar. Y si yo dije eso, buscame el tape y repasalo. Dijiste que no. Mostrámelo. Yo dije que quien expone a sus hijos se la tiene que bancar. No, Mariana, estás consumida. Al estudio de Showmatch te la tenés que bancar, placa. Te la tenés que bancar. No tiene que haber adultos que agredan. Si no, que se quede en el camarín como hace Olivia, la hija de Paula Chávez, que queda en un camarín. Y que en Showmatch no pueden ir entonces criaturas, Mariana. O cualquier otro hijo. Y si vos lo expones, me parece muy bien que lo salgas a defender, pero que la tenés que bancar. Me gustaría ayudar a los chicos, Mariana, no esconderlos. Es una persona con la que no se puede hablar una discusión porque no escucha. Bueno, confirmado, ¿eh? Confirmado. Fíjate el tema, Evelyn. Yo no hablo de tu hija ni de tu hijo. No hablo de nada. Fíjate el tema. Confirmado, ¿eh? No van a ser amigas Mariana Abrey y Evelyn. No, es que no puedo permitir, de verdad no puedo permitir que una persona diga algo que yo no dije porque es una chica que ya, fuera de broma, tiene serios problemas. Tiene serios problemas. No sé si es auditivo o sí. Mariana, te digo que hace un año y medio personalizando todo. Ya me cansaste, Evelyn. Me cansaste. No como algo personal. Me cansaste, querida. Me cansaste. Con toda la tenés problemas, realmente para asimilar mínimamente una oración. Bueno. No se enojen, no se enojen, no se enojen. Muy rico todo, ¿eh? Muy linda las cortinas, la verdad, muy lindo. Muy cortinado. Muy lindo, muy cortinado. Mirá que el tren pasa tres veces. Ahora es... ¿Ahora sacaste que el colectivo sale... ¿Dónde sacaste que sale tres veces el colectivo? ¿Pasa tres veces el colectivo? ¿Ah, sí? ¿El tren pasa una vez el colectivo tres veces? Me lo enseñó una tía que en la vida... ¡Hombre, que el tren se enojen, pasaba una por la vida! ¿El tren se enojen o un desafío? Ahora seguimos, espera. Hay que saber cuándo subirse. Ahora volvemos, Evelyn. Ahora seguimos, ahora seguimos. Me encanta esta Evelyn, ¿eh? Está muy divertida, pese a que...